Hoy Telefónica ha repartido un dividendo de 0,40€ por acción a cuenta de los resultados de este año. Lo que quiere decir que, por lógica, el precio del título de Telefónica no puede ser el mismo hoy que al que cotizaba al cierre del lunes. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque al fin y al cabo Telefónica hoy vale menos de lo que valía ayer al tener una salida de caja por el importe destinado al dividendo que se ha repartido y este es el principal motivo por el que no tiene sentido utilizar gráficos que no ajusten por dividendos y ampliaciones de capital. ¿Y esto cómo se refleja en el precio de la acción? Bien, muy sencillo, pues restando el dividendo repartido a la serie histórica de precios, de manera que si ante la resistencia la teníamos en los máximos de abril, en los 13,95€, ahora esta pasa a estar en los 13,55€. Por esta razón decimos que en realidad el reparto de dividendos no es más que un efecto placebo, porque sí es verdad que uno ve ingresado en su cuenta el dividendo repartido, lo que siempre nos reconforta, pero no nos damos cuenta, o mejor dicho, no queremos ver que nuestras acciones valen menos en el mercado, en la misma cuantía que el dividendo repartido. Gracias. 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 Gracias.